Yo creo que después de la creación del internet, la inteligencia artificial es la segunda innovación más importante en la historia de la humanidad. Así de contundente. ¿Y qué viene? Bueno, hay mucho temor, ¿no? Y efectivamente va a pasar. Hay muchos trabajos operativos que van a tender a desaparecer. Pero hay muchos otros que se están creando. El otro día leí un artículo del World Economic Forum. Y ellos proyectaban que el próximo año se van a perder 85 millones de puestos de trabajo. 85 millones de puestos de trabajo. Pero se van a crear 97 millones de puestos de trabajo nuevos. Entonces, ¿qué es la clave para transitar todo esto? Es lo que te decía al principio. Adaptarse. Obviamente, si uno... Es como un área industrial. Si nos hubiéramos quedado con el arado, ¿no? Y qué sé yo. Y venía otro con maquinaria y decía, yo tenía la ventaja y iba a ser el ganador y yo vamos a tender a desaparecer. Lo mismo va a pasar. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que aprender. Obviamente, no todos nos vamos a volver programadores o creadores de inteligencia artificial. Pero ya la tecnología y la inteligencia artificial viene diseñada para que no tengas que ser ingeniero para entenderlo. Con los PROMs, que son los comandos, digamos, en las diferentes plataformas de inteligencia artificial, es suficiente. Yo me acuerdo que al principio estaba preocupado. Yo tengo un diploma en IT. Quería volver un poco ingeniero. Hice un curso también de Python. Python es el lenguaje que está predominando en toda la inteligencia artificial. Yo creo que la clave es que la historia y la tecnología nos va a obligar a reinventarnos y a reaprender otra vez. Que no va a ser la primera vez en la historia que ha pasado. Entonces, yo no le tengo miedo. Es más, creo que es muy probable que el mundo esté mejor. Genere mucho más desarrollo. Genere inclusión. Genere oportunidades. Entonces, yo creo que viene de esa manera. Y repito, la clave es aprender a adaptarse.